...metió un cheque de Briviesca-Sagún, pues para que el IPAP, al hacer la supuesta licitación y el concurso, se diera cuenta quién iba a ser el beneficiario. Y ya lo he dicho, bienes que tienen en libros valor de 1.250 millones de pesos, al año de 1996, que hoy puede estar al doble de ese valor, se les trasladaron en la suma de 8.200.000 pesos. Entonces ya estamos, está cuantificando... ¿Y con valor en libros de...? En valor en libros 1.250 millones de pesos, hace, en 1996. Si tú le metes plusvalía, porque son conjuntos habitacionales, por ejemplo en Acapulco son tres torres, la milenia 1 y la milenia 2, que estaban en obra negra, que con 20.000 pesos acabaron los departamentos y los vendieron, que por cierto... Pero también... ...que hay irregularidades. Había otros conjuntos habitacionales. Pero algún día, algún día se va a hacer justicia en este país. ...previos muy amplios, urbanos, en el estado de Guanajuato, estos se les trasladaron a esta empresa, en una cantidad de 8.200.000 pesos. Bueno, entonces está muy claro en nuestro concepto la prueba de este delito. ¿Qué hizo la Procuraduría del Ministerio Público Federal? Bueno, a pesar de que nosotros hicimos su trabajo, porque le portamos las pruebas, nos estuvo posponiendo la resolución. Pero unas horas antes de que terminara Vicente Fox su periodo, este señor Daniel Cabeza de Vaca, que era el propietario, resulta que decretó el no ejercicio de la acción federal. Y claro, le dieron de premio que ahora es el consejero jurídico de la presidencia de Felipe Calderón. Bueno, pero el señor creyó que ahí se iban a acabar las cosas. Dijo, bueno, ya me los acabé, porque ni siquiera nos notificó esa resolución para nosotros impugnarla. Ya interpusimos ahora mismo un amparo contra la no notificación de esa resolución. Pero lo que estamos haciendo es que esta nueva comisión recoja todos los elementos probatorios, todo el expediente, que son cajas y cajas, y que haga suya la denuncia, porque es una continuidad, o sea la que interponga el recurso de inconformidad. Entonces, estamos en esa lucha, Alicia, como alguna vez lo dije aquí en tu programa, no hemos cejado. Afortunadamente ya encontramos este apoyo de la comisión que preside Víctor Valencia de los Santos. Y que hay gente muy, muy, muy importante en ella. Y también, pues, de la comisión nuestra, pues, está trabajando con nosotros Malú Micher.